Les prometo que el día de hoy tenemos un programa muy poderoso y potente. ¿Saben de qué se trata? Co-creación y visualización. Cómo hacerlo correctamente. A veces no es suficiente creer en la ley de la atracción, leerse 100.000 libros, ir a 800 seminarios, tener la información en la cabeza. Es necesario sentir, emocionarse, ver más allá, empezar a visualizar de una manera correcta. ¿Y saben quién es el amado personaje que tenemos el día de hoy para que nos enseñe esas herramientas? Papá Jaime, él viene a contarnos por qué la visualización, por qué la creación o la co-creación, que ahorita nos dices por qué se llama co-creación, es tan fuerte, tan importante y tan poderosa en nuestra vida. Papá Jaime, un gusto como siempre verte. Qué rico, Diana. Las charlas contigo son deliciosas. Y a mí me encanta contigo hacer las charlas también. Esta es tu casa. Gracias. Y de verdad, gracias siempre por enseñarnos tanto. ¿Por qué la visualización es tan poderosa? Mira, el arte en la vida, escuchen esto, es la visualización creativa. Eso te da el poder de estar disfrutando del bienestar, de la paz mental, de la tranquilidad, de la alegría, y desaparece el estrés, la tensión, la ansiedad, el pánico y todo el sufrimiento humano. Cuando aprendemos a visualizar, a co-crear cuánticamente, creativamente. Pero nos programaron, desde pequeñitos, a visualizar destructivamente, no constructivamente. Porque todos somos visualizadores, desde que nacemos. Es un arte natural. Porque lo que tú crees, lo que tú visualizas, lo que tú imaginas, lo que tú experimentas, si no lo sientes, si no le metes emoción, energía vital, y le metes toda esa carga emocional diciendo, sí, es una realidad, no lo atraes. La ley de la atracción, ¿dónde se totea contra el piso? Porque no nos enseñan que para poder atraer, yo lo tengo que sentir en mi corazón. Cuando yo vibro en la frecuencia vibratoria del amor, cuando me conecto a través de la respiración, cuando yo siento y digo, me estoy sanando, así tengo una enfermedad, digo, me estoy sanando, inmediatamente la ínsula se relaja y dice, la cosa está bien, no libera cortisol. Sistema inmunológico se sube. Por eso el agradecimiento. Por eso visualizar es concentrarte en lo que tú quieres para tu vida. Si tú te concentras en lo negativo, en la enfermedad, en el estrés, en la ansiedad, en la rabia, en el rencor, en la pobreza, lo atraes a tu vida directamente. Lo crees, así creas o no lo creas, se expande dentro de ti y te revienta. Cuando tú visualizas que tienes una imagen mental clara y le metes fe, pasión y amor, fe en Dios o creer en eso, pasión, le metes emoción y le das, y sientes que desde tu corazón se está co-creando, porque cuando tú lo piensas y utilizas el poder de la imaginación con la creatividad y le metes esa pasión, inmediatamente se empieza a manifestar, a co-crear, porque tú tienes el poder de crear, pero nos han mostrado que tú no lo tienes. Y por eso tú ves mucha gente que repite afirmaciones, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy maravilloso, soy paz, soy amor. No funciona. Lo primero que tienes que hacer es una visualización, es acá, en el entrecejo, en el yin tang, en la pineal pituitaria, en la pineal pituitaria, porque cuando la pineal está activa, ¿qué libera? Serotonina de dopamina, melatonina en la noche, serotonina de día. La percepción extrasensorial se mejora, hay intuición, y esa pineal activa, ¿tú cómo la activas? Con el sentimiento. Si no hay sentimiento, si no hay emoción poderosa, no hay resultado. Entonces, clave a todos los que hoy nos están escuchando, si ustedes se concentran en que se van a enfermar, en que van a contaminar al mundo entero, en que se van a vivir una vida miserable, de depresión, de estrés y ansiedad, tienen toda la razón, eso es lo que van a traer a sus vidas. ¿Cómo hace una persona que en este momento se conecte con nosotros y quiera cambiar todos esos paradigmas, quiera explorar otros territorios y que se le demuestre que sí, que hay mucho más horizonte, que hay una vida muchísimo mejor que la que viven y que se acostumbraron a vivir? Entonces, ¿todo eso dónde está? En nuestra programación mental, en ese disco duro que te metieron desde pequeñita, está grabado ahí y tú crees que esa es la verdad, pero es que está pegado a un disco duro. O sea, ese disco duro que tú traes es de tu papá y de tu mamá y del colegio, lo que has vivido y has experimentado, pero ese disco duro, como está ahí, tú obedeces, tu subconsciente obedece a eso, pero cuando tú, ese disco, así como está creado, conscientemente lo empiezas a desprogramar, a liberar, a descrear y creas otra imagen mental holográmica. Hoy les tengo una propuesta bien deliciosa, es un jugo nutritivo, lleno de vitaminas, de antioxidantes, jugo batido, belleza natural. Necesitamos cuatro ingredientes que además son deliciosos y poderosos. Necesitamos mango maduro, un poco de piña, oro miel, es la que siempre utilizo yo o casi siempre utilizo yo, una lámina de jengibre y un poco de agua de coco. Recuerden que el agua de coco es riquísima, además muy poderosa e hidratante. Vamos a agregar entonces los ingredientes, la rodaja de la piña que ya la tenía picada, un mango aproximadamente de este tamaño, pero para adelantar proceso también lo teníamos acá listo, esta cantidad y la lámina de jengibre que es más o menos esta. Como siempre, vamos a proceder a licuarlo, a procesarlo. El agua de coco es rica en fitohormonas, vitaminas, aminoácidos libres y otros compuestos activos con un gran efecto antioxidante. El jengibre ayuda a acelerar el metabolismo de manera que es un complemento ideal por si necesitamos perder peso. La piña es un diurético natural que ayuda a eliminar líquidos y toxinas del organismo, así como reducir el volumen corporal y tiene un efecto anticelulítico. El mango, por su contenido en betacaroteno, es útil para proteger la piel, las mucosas, los ojos y el corazón frente a la acción de los radicales libres. Yo le digo a todo el mundo lo de los jugos porque en mi familia hay mucha gente que yo le doy el juguito verde que yo siempre me tomo y no se lo soporta, ha hecho todos los intentos, entonces por eso les propongo siempre que utilicen una fruta dulcecita para que ahí complementen un poquito. Este sí es delicioso y les va a encantar el sabor de la piña, del mango, del jengibre y también del agua de coco, lo va a hacer refrescante, delicioso, además para que todos tengamos una belleza natural. Salud. Herramientas y paso por paso para que empiecen a hacerlo como ejercicios diarios en la vida. Sí, el primer paso para poder visualizar es estar tranquilo, es estar sereno, por eso la respiración es el primer paso y el silencio. Inhalo, exhalo, pelo el diente. Siempre en las afirmaciones hay que pelar el diente, sonreír. Cuando sonríe ya empieza a anclar en el hipocampo, clave, y hacer la afirmación permanente y en voz alta. Hazlo como si estuvieras haciendo el ejercicio. Entonces, primero, inhala, exhala, todo el aire, todo. Focalizar la atención, donde pones tu mente está tu corazón, donde pones tu atención está la energía vital, creativa que transforma y atraes a tu vida. Entonces yo inhalo y exhalo y digo, saco una creencia, digo, soy paz, soy amor, soy alegría desbordante, soy el que soy, soy salud en mi máxima potencia. Y hago, inhalo y visualizo acá, soy paz, soy amor, soy alegría, soy salud en mi máxima potencia y agradezco, aprecio y valoro que está llegando a mí. No lo pido, escuchen esto, cuando ustedes piden son mendigos, son por dioseros, el universo no funciona así y es lo que nos han mostrado por el mundo entero, pedid y se os dará, eso es una mala interpretación, es agradece, experimenta gratitud, cree que lo estás logrando y lo atraerás a tu vida. Entonces, Jesús decía, la fe mueve montañas, pero así como las mueve, las puede destruir también, hay efecto placebo, efecto nocebo, tú puedes atraer a tu vida lo que quieras, pero si tú te levantas pensando en que te vas a caer de la cama, que te vas a estrellar, que te va a ir mal, tu día es miserable, lo estás creando desde antes. Entonces, en el deporte, si tú dices, voy a jugar tenis, golf o cualquier deporte y te imaginas que estás haciéndolo y que lo haces bien, ya lo estás creando y así va a ser. Es muy diferente cuando tú pides a cuando tú agradeces. Yo nunca a Dios le he pedido nada, yo simplemente le digo, gracias Dios mío, gracias a este accidente que quedé sin gusto, sin tacto, sin olfato, sin sensibilidad, que quede más muerto que vivo, Dios le da gracias a Dios y recupere todo. También tenemos algo que se llama plan de vida, entonces cuando hablamos de virus, cuando hablamos de enfermedades, cuando hablamos de accidentes, cuando hablamos de patologías, sabemos también, o no sé qué creas tú, creo que te conozco, que tenemos un plan del alma. Eso no significa que porque estamos aquí en la tierra, si estamos súper conectados y meditamos todos los días y agradecemos, no nos vamos a enfermar, no nos vamos a accidentar y no vamos a tener situaciones que de verdad nos hagan tambalear. ¿El secreto dónde está? Cuando hablamos de visualización, en saber cómo vas a vivir esa situación, cómo vas a salir del sufrimiento que muchas veces te ha causado esa situación, ¿cómo relacionamos eso, papá Jaime, que tú eres el más sabio del mundo para responderme esto? La primera pregunta, el secreto está en el primer paso es ámate a ti mismo. Jesús nunca dijo sacrificese y deje de ser lo que es, ni por los demás, no, es ámate a ti mismo. Entonces, el primer paso es el amarme a mí mismo, es estar en gratitud con este cuerpo que estoy habitando y es sentir, meter la emoción y visualizarlo como una realidad y que todo lo que me pase en mi plan de mi manifestación de mi alma es porque tenía que pasar. Entonces, yo, por ejemplo, tuve ese accidente en parapente, quedé muerto, todo lo que pasó. Entonces dirían, pero ese accidente, ¿tó viendo que es papá Jaime ese ser tan espiritual? Porque es que, no lo estoy diciendo yo, a mí eso me parece absurdo, pero lo he escuchado muchas veces, pero es que se murió viendo que era tan espiritual y sabía, y le dio a eso, claro, es que somos seres humanos y tenemos un plan de vida y mientras estemos en este cuerpo somos susceptibles a todo. Entonces, el accidente o cualquier cosa que a usted les haya pasado hoy, cualquier cosa, la resistencia que ustedes tienen, escuchen esto, aceptar esa realidad, ese accidente, esa infidelidad, ese golpe, ese sufrimiento, lo que tengan, es lo que te hace sufrir. Y cuando sufres, te desgastas, y cuando te desgastas, te estresas, y cuando te estresas, te tensionas, te bloqueas energéticamente y eso se manifiesta como la enfermedad. Ahí no puedes crear nada. Para yo crear salud, tengo que experimentar gratitud. Así tengo un cáncer. Yo tengo muchísimos pacientes con cáncer. Cuando hacen este proceso de visualización creativa, aceptan su enfermedad, sanan las heridas del alma, recordar sin resentimiento y sin rencor, y empiezan a visualizar y a sonreír y a sentir que se están sanando esos 50 trillones de células con 1.4 voltios vibrando así, generando millones de millones de voltios, hacen que tu sistema inmunológico se suba al nivel, al tope y te sanas. Y todos nos vamos a morir. No hay nadie que nos vaya a morir, pero un día que tú no te has reído, es un día que no has vivido, un día que no has explorado, que no has enfrentado esos miedos y los vences, es un día que estuvo en la rutina y cuando tú estás en la rutina plano, estás muerto. ¿Cuánta gente en este momento está muerta en vida? Tapadas, me voy a morir, me voy a morir, me voy a contaminar, no salgo, no quiero vivir y están viviendo una vida miserable. Están muertos y ¿a qué le tiene miedo del futuro si está muerto en vida? La vida es explorar, innovar, dar lo mejor de ti, contribuir a que otros puedan ser felices. Si tú estás enfermo, visualizas que te está sanando y le compartes eso que estás haciendo a alguien que está enfermo, empiezas a sanarte instantáneamente. La ley del karma es esa, lo que yo quiero para mí, mi interpretación, lo que yo quiero para mí, hago que otro lo pueda conseguir. Me visualizo ayudándole al otro, eso me llega a mí, visualizo sanando a otro, me sano yo. Ahí es donde está la fuerza, el poder de la visualización creativa y la ley del karma es lo que yo siembro, cosecho, lo que yo quiero para mí, lo tengo que sentir y sentir el sentimiento para que sea poderoso, tiene que estar conectado con tu corazón, con la divinidad, con el agradecimiento, la apreciación, el valorar y el creer que lo lograste y eso lo atraes a tu vida. Papá Jaime, así estés en los últimos días de tu vida porque ya tienes una enfermedad que simplemente tu cuerpo ya cumplió su ciclo en esta tierra, si vives la visualización y la co-creación de esta manera, esos últimos días van a ser últimos días felices y mira que cambia todo. Y te sueltas. Exacto. Yo no sé quién, hay un chisme en las redes de que yo tengo una agencia de viajes para la eternidad, todo el que se va a morir me lo mandan a mí y siempre que ahí me llega una persona que se va a morir le pregunto ¿de qué te arrepientes? De no haber vivido, de no haber compartido, de no haber sido mejor padre, mejor madre, de no haber explorado, de no haber vencido mis miedos, de no disfrutar la vida porque siempre buscando impresionar a los demás se le olvidó vivir y cuando ya quiera hacer algo ya es tarde. Por eso hoy ustedes que nos están escuchando exploren, arriesguense, pierden más el que no se arriesga que el que se arriesga porque el que se arriesga puede lograr cristalizar grandes sueños y además si fracasara ganó experiencia. Y nosotros vinimos a este mundo a experimentar la vida. Se cayó, aprende la caída, se vuelve a caer, vuelve a aprender de la caída y evoluciona, crece, trasciende. Pero si tiene miedo a caerse, ¿cómo va a ser la vida? Miserable. Muchos seres humanos tienen grandes sueños y al mismo tiempo tienen grandes bloqueadores y asesinos como dices tú. ¿Asesinos de sueños? De esos sueños, criminales de esos sueños. Dicen, no tengo contactos, no tengo la forma de llegar, eso es imposible para mí. Bueno, empiezan todas las creencias a aflorar en la vida y creen que ese sueño es prácticamente imposible de lograr. Y toda la vida hay una frustración latente. ¿Qué les dirías tú? El sueño es posible para cualquiera porque hemos visto los casos de personas como lo mencionábamos, de personas que han salido de alcantarillas y que hoy son grandes profesionales por poner un ejemplo. Y dando lo mejor a los demás. ¿Qué les dirías tú a esas personas que en este momento tienen sueños, que los ven imposibles, cuál es la mejor manera de co-crear y por qué co-crear, no crear simplemente? El día que tú dejas de soñar estás muerta, Dianito. El día que tú ya no tienes sueños, que no hay ilusiones, que no estás luchando con un objetivo claro, puedes tener 15 años y no sabes cuál es tu sueño, baila. Tú tienes que saber qué quieres y para dónde vas. Y tienes que tener un plan de acción. No es que yo soñé y ya, no. ¿Cuál es mi compromiso? Y a todos los que hoy nos están escuchando es que estás dispuesto tú a dar para cristalizar ese gran sueño. ¿Cuál es tu compromiso? No sacrificio, no. ¿Qué estoy dispuesto a dar? ¿Qué estoy dispuesto a arriesgar? ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Cómo a romper esos hábitos negativos, sucios, que no me dejan esa pereza que no me deja hacer nada? Porque si estoy esperando que me va a llegar y aquí me llegó. No, tiene que haber acción. Sueño sin acción se convierte en tu pesadilla. Y yo he visto millones de personas y miles de personas que pasan por mis manos. ¿Cómo lograron cristalizar esos grandes sueños? Cuando lo visualizaron, lo sintieron, le metieron emoción, creyeron que lo habían logrado, agradecieron que lo estaban logrando y se materializó. Si ustedes creen que van a lograr el sueño, tienen toda la razón, lo logran. Si ustedes creen que no lo van a lograr, tienen toda la razón, no lo logran. Estamos en un momento absolutamente insuperable para emprender. Estamos con unas redes sociales en pleno furor, con un montón de cosas para ofrecer. Por favor, conséntrese en su talento, busquen cómo puede aportarle valor a las demás personas y generen tribu, generen comunidad. Se van a dar cuenta cómo es fácil emprender en esta era digital. Hasta pronto. ¿Por qué co-crear? Cuando tú empiezas a co-crear, o sea, lo creas en tu mente, lo piensas y lo sientes, ahí es donde viene la conexión con la fuente, con el corazón divino, con el gran espíritu. lo puede llamar Dios o la fuente de manifestación electromagnética, cuántica, como tú lo quieras llamar. Cuando te conectas con esa fuente, irradia esa energía vibratoria alta que se llama amor, que crea, materializa y esos neutrones, electrones, la materia, los átomos, se consolidan, se solidifican. Tú puedes creer eso y eso es lo que ha demostrado la física cuántica. Tú tocas esta mesa y dices, esto está duro. No, son átomos vacíos. Eso es simplemente una manifestación. Por eso, hoy, a todos los que nos escuchen, verbalicen en voz alta, por repetición, no solo el subconsciente aprende, estimulas la pineal para atraer. Entonces, cuando tú estás sintiendo, cuando tú lo afirmas, cuando tú lo sientes y le metes emoción y sonríes, empiezas ya no solo a crear, sino a co-crear. O eres parte de la creación. La gente cree que está aislada del mundo. Estamos conectados. Todos estos árboles están conectados por debajo a través de sus raíces. Nosotros estamos conectados a cada ser humano. Cuando tú piensas y dices, yo quiero esto para esta persona, ahí estás co-creando y trayendo cosas a tu vida. Y lo que tú das, absolutamente todo, se te devuelve multiplicado por un millón. Pero no hay que dar esperando recibir, porque eso es un préstamo. Nadie te paga, como está la situación. Ahí lo es. No, yo te doy y tú me devuelves. No. Y esa es la verdadera evolución. Y en una relación amorosa igual, ¿cómo tú me ves que estás dando? Cuando yo escribo y te amo, pero soy feliz en ti, que la gente le pega a eso y dice, ¿por qué? ¿cómo? porque nos ha programado que amar es depender y sufrir y sacrificarnos y dejar de ser lo que somos. Cuando yo estoy realmente conectado en el amor, yo quiero dar lo mejor de mí al ser con el que estoy compartiendo. No esperando recibir nada. Esa es la verdadera evolución. Cuando yo doy todo por el simple hecho de dar, no de controlar. Porque cuando tú estás controlando estás manipulando. Cuando estás manipulando estás en el ego y en el ego viene el apego que se nutre el miedo. Entonces no estás fluyendo. Cuando tú fluyes amorosamente, cuando tú das por el simple hecho de dar desde tu corazón, eso muestra el amor que tienes. No solo a tu pareja, a tus seres queridos, a tu entorno. Por eso es tan importante la conexión. Qué belleza, papá Jaime. Eres increíble. Muchísimas gracias siempre por esas palabras llenas de sabiduría y de amor que nos regala para que nuestra vida cambie, para que demos ese primer paso. Cuando sea el primer paso se empieza a recorrer ese sendero y ya uno no quiere parar por nada del mundo. Besitos para ti, besos para todos y gracias siempre por acompañarnos y hay que recordar que ser feliz es una decisión y que nunca, nunca, nunca jamás dejes de soñar. Gracias. Si quieres ser feliz es tu decisión supera tus temores pues todo es temporal